Lo que siempre he tenido claro, que cuando llegaba ese momento, que ya llegó, yo iba a ser libre. Esa era la lucha por la que yo he estado peleando todo este tiempo, ¿no? Yo siento ahorita, como tú dices, que una gran puerta se ha abierto para mí. No se está cerrando, al contrario, se ha abierto. Me están diciendo tú, ahora eres dueña de tu cuerpo, de tus decisiones y de tu vida. Gracias por ver el video.